¿Cómo estás? ¿Un Fabián? Bien. Ah, no te vi. ¿A quién eres? ¿Qué será ese? ¿Qué estás haciendo? ¿Pelando ajo? Aquí está pelando tu dientito de ajo. ¿Ah? Me dio el aroma a ajo. Sí, estoy pelando para hacer una sopa. ¿Sopa? Me dieron dos cajitas de sopa guasala. Ah, de esas. Sí. ¿Cómo te ha ido a ti? Muy bien, gracias a Dios. Ah, qué bueno que estés bien. Sí. Qué bonito te quedó el barandal. Ah, gracias. ¿Le gustó? Sí, le digo, ayer oí que está sonando. Dije, éste era. Dije, le dije, hola Ana, a Javier le están poniendo barandal. Me asomé, qué bonito, le dije, le quedó. Sí, es que tragan mucho los perros. ¿Ah? Los perros entraban mucho. Sí, no cagan mucho. Sí. Muy cagones. Sí. Está bien que te haya quedado bien. Sí. Ya, gracias a Dios. ¿Y a Vega? ¿Cómo le ha ido? Ahí está, ahorita, ahí traigo a Don Pancho en el carro. Ah, no, no, no. Ayer vino para acá. ¿Ella? Ayer sería one year. Ajá. Vino a verme, ve cómo estaba. Ajá. Dije, ¿y tú cómo estás? Dijo, mira cómo ando. Dijo, ya no me duele mucho. Ah, es que le inyectaron. ¿No le dijo que le inyectaron? ¿Diez inyecciones? Que le habían puesto diez, dijo. Ay, dijo, nunca me habían puesto. Uy, ¿y yo qué diré? Le dije que me han puesto un fregado a mí en el hospital y aquí, donde quiera. Y mira, ¿a qué me tienes? Le dije yo. ¿A qué me tienes todavía? Le dije poniendo inyectaciones. Pastillas. Tomo de diferentes pastillas. Le dije yo. Y ella no tomaba nada. Una nomás toma. Una nomás. Para la presión. Fíjate nomás. No, yo tomo muchas. Le dije yo. Porque yo tomo para todo. Le dije yo. Ah, para todo. Sí, le dije yo. Yo tengo todo el mal del mundo. Le dije yo. Estaba riendo. Bueno, que no me. Si quieres tú sales. Le dije yo a dar las vueltas. Pero yo que no salgo. Me voy a parte. Aquí nomás me llevo sentada. Si me sacan, voy. Si no me sacan, no voy. Le dije yo que no veo bien con el ojo. Y así vienen. Y hasta que ya se riman aquí. Sé quiénes son. En general, los que vienen ahí. Ah, no alcanzas a ver de lejos. Ah. No ve de lejos. No. A la puerta no. No más veo el mundo que. Pero no les veo bien la cara. Ya cuando arriben aquí sí. Porque con este ojo veo un poquito. Pero con este no veo nada. Nada no veo con este ya. Ahí está su hermano con ella. Lo bueno. Ah. Su hermano. Aquí está con ella. Ah, sí me dijo. Está bien. Que ella había venido. Dijo vino mi hermano. Dijo, está con Pancho platicando. Qué bueno lo que quiera. Que ella había venido. Le dije. ¿Y tu hijo no ha vuelto? No. Dijo, no ha vuelto. Dijo. Es que bueno. Que estés bien. Ya no le duele, dice entonces. Ah. Ya no le duele. Dijo. Que no, que poquito. Me duele. Le dije. ¿Cómo has estado del oído, beba? ¿Cómo te ha ido? Dijo. Ya no me duele mucho. Poquito. Me pusieron. Todas estas me pusieron. Ah, le dije. Que bueno. Porque te alivia. Fuele, le dije. Sí. De modo, le dije. ¿Qué vamos a hacer? Si quiera a ti te han puesto poquitas. Pero a mí, le dije. Y luego todos los días la insulina. Todavía el pilón. Le dije. Fíjate nomás. Está haciéndole a ella. Y así viene. De repente viene. Me parece. No andas a más o menos días. Le digo yo. Porque hay mucho sol. No es el caso, ¿no? El otro día vino. Era la una cuando vino llegando. Ay, beba. Dijo. Que tanto sol. Que andas. Y mal al oído. Qué bárbaro. Se agarra a venir en la tarde. Le digo. Muy temprano. Que no andes en el sol. Yo le digo que en la tarde. Le digo. ¿Sí? Cuando ya baje el sol. Que venga. Y ya ve yo. Mira aquí me llevo sentada. Hay veces que llevo todo el día sola. Y hay veces que recalan las plebes. Así. Y ahorita fue la Ana a comprar flores. Para hacerle una corona a su padre. Y otra ha visto. Ah. La fue para allá. A comer una florecita. Le dije. Para hacerle. Que no. Ella. Porque yo no veo. Yo no puedo hacer nada. Le digo aquí. Nomás me llevo sentada. ¿No? Está bien. Ni modo. ¿Qué va a hacer uno? Cuidarse. ¿Ah? Cuidarse nomás. Sí. Tu mamá viene a la soda. De repente. Ah, sí. ¿Cómo estás concha? Viene. Y la de esta conchita. Como está muy bien. Está. Ya dijo. Que bueno. Le dije. Que esté aliviada. Ya. Sí. Ella me recala para acá. Sí. Luego va a ver las flores. Ah, le gusta salir. Voy a ver las flores para allá. Le va a salir para allá. Le digo. Ni modo que vamos a hacer, ¿no? Sí. Mientras los tenga mi tata dijo así. Le digo yo. Así vamos a estar. Pero ni modo. ¿Y el perico de María? Ah, está encerrado. No lo sacado al niño. Ah, los que se oye. Digo que lo saque para que lo ponga. Y no lo sacado. Se oye. Él lo tiene adentro. Se oye un ratoncito. Es el perico, entonces. ¿Ah? Se oye como un ratón. Es el perico. ¿Eh? Sí. El compañero. Le digo a la plena. El compañero mío. Porque aquí me llevo con él. A ver que pone a. Abre y abre. Cállate. Le digo yo. Cállate. Y luego me dice. Cállate. Me dice a mí también. ¿Eh? Es mi bon. Mira, doña María. Estos 500 pesos se los envía Carmen Escalante de Hermosillo. ¿Bien? Carmen Escalante. Ah, muchas gracias, Carmen Escalante. Con esto, con mi ayudante. Estoy muy agradecida a ti. Porque me diste esto. Está bueno. Lo que pueda. Si pueden. Muchas veces no se puede tampoco. Sí. Pues no pueden. Ni modo. Me ayudan. Ni modo. Muchas gracias por todo. Muy bien, doña María. Pueblita. Ándale, pues. Lo voy a dejar para que siga limpiando los ajos. Porque tú no vas a dar un pancho ahí en el carro. No, porque vaya. Voy a llano todavía. Ándale, pues. Muchas gracias, Carmen. Que te vaya bien. Tú también que estés bien. Porque tú también estás haciendo la lucha por uno. Sí. Ándale, pues. Gracias, eh. Hasta luego. Adiós. Ándale, adiós, pues. Gracias. Gracias. Gracias.